El doctor Marcos Pérez cumplió a lo largo de la pasada semana con una nutrida agenda de actividades que hizo foco en el interior del departamento. Pérez visitó las localidades de Mendoza, 25 de Mayo, Fray Marcos, Cazupá, Reboledo y Sarandí Grande, siguiendo con su habitual contacto con los vecinos de Florida, quienes aprovecharon este fluido diálogo para trasladarle al dirigente inquietudes vinculadas con el gobierno departamental y el nacional, según explica en un comunicado emitido en las últimas horas. En ese sentido, el comunicado afirma que participó de distintas reuniones, entre las que se destaca la mantenida con un grupo de jubilados y pensionistas de Reboledo, que se ven obligados a trasladarse mes a mes hacia Cazupá para poder cobrar sus haberes, los que naturalmente se ven disminuidos por el costo de dicho viaje, según remarca. Lo anterior, sumado al tiempo y esfuerzo que esto significa para los afectados, constituye un grave contratiempo que debe ser solucionado por parte del gobierno nacional, enfatizó. Lamentablemente, tanto el Banco de Previsión Social como otros organismos han demostrado en los últimos tiempos darle la espalda al vecino del interior profundo que en los mismos derechos, pero sin tanta resonancia como el de la capital, se ve obligado a realizar un mayor trabajo para acceder a los mismos servicios. A modo de ejemplo, Marcos Pérez detalla que vale la pena recordar que OCE no lleva a cabo el cobro de facturas en Chamizo luego de que el ente así lo decidiera el pasado año, o el cierre de juzgados en Capilla del Sauce y 25 de agosto. Una vez más, sostiene Pérez, el centralismo aleja al Estado, a través de sus organismos y empresas, de los más desprotegidos, los que, en la mayoría de los casos, paradójicamente, son responsables del motor productivo de la nación.